Los abuelos de la Residencia Municipal para Mayores de San Roque disfrutaron en la tarde de ayer de una jornada navideña en la que los pequeños alumnos de la Escuela de Villancicos y la Escuela de Danza de la Universidad Popular actuaron para los más mayores que aplaudieron y sonrieron con el arte y la gracia de los pequeños. La Residencia, con los abuelos sentados esperando el espectáculo, estuvo además abarrotada de padres y familias que se acercaron para ver las actuaciones. David Ramos, concejal responsable de la Universidad Popular, estuvo presente y fue uno de los que más disfrutó con los villancicos y el baile de las pequeñas del taller de danza cuya monitora es Nadia. Fas Esperando, fiammelo, floreciendo Fas Esperando, fiammelo, floreciendo pero mira como ves lo que te creenの Claudio pero mira como ves lo que te creen de Dios Me Dios nos ha vio mereêmes y mereEndicú el peán de me lo que te creen de Dios y yo por ser adeciendo